Hola, bienvenidos a PriceRide R.O.S.L.S. Estamos aquí invitando a todos ustedes a que vengan a compartir estas fechas, pero con todos los niños. Vamos a hacer una repartición de juguetes, en donde vamos a regalarles a ustedes, por traer dos juguetes, vamos a darles televisiones y muchos presentes más, como tabletas, earworks, cambios de aceite, garantías, tres meses de garantías. Y aquí, otra cosa muy importante, cuando ustedes den South Haven, vamos a dar 500 dólares arriba de South Haven, para que cuente más para ustedes. Y van a venir a escoger, cada sobre tiene diferentes presentes. Escojan, vengan, pregunten por nosotros, pregunten por mí, por Marisol, mi número ya saben, ¿cuál es? 480-399-6325, es mi número directo, si quieres hablar en español. ¡Los espero a todos!